Hola a todos, en este vídeo vamos a programar un actuador de persianas. Para ello, en el cuadro general, añado un dispositivo. Vamos a cargar el dispositivo de persianas de ABB. Si le doy a la nube, quito todos los fabricantes online y me quedo solo con los fabricantes que tengo instalados en el ordenador. Y en ABB, tengo aquí el actuador de persianas. Entonces, con el botón de izquierdo, arrastro. Y ya tendría el actuador de las persianas. ¿Qué tengo que tener en cuenta para programar este actuador? Pues tengo en este caso dos persianas. La persiana A y la persiana B. Es muy sencillo. La persiana A tiene un objeto de comunicación que es movimiento y un objeto de comunicación que es parada. Es decir, la persiana va a ser o te mueves o te paras. Ya está. La orden de subir y bajar la dará la tecla. No la da la persiana. La orden es o mover o parar. Si yo entro dentro de parámetros de la persiana, pues por ejemplo, un parámetro interesante es en Drive, el tiempo de subida y de bajada de las persianas. Pues a lo mejor, para no estar mucho tiempo, pues le puedo decir que suba 6 segundos y que baje en 5 segundos. Aunque el motor que tenga la persiana regularé con los finales de carrera el movimiento de la persiana, tened en cuenta que el motor tiene más fuerza al subir que al bajar. Por lo tanto, necesitará un poquito más de tiempo en la subida. Respecto al pulsador, pues yo por ejemplo, la tecla 2, que tiene opción conmutar, pues la voy a decir que tenga la función persiana. Y aquí yo puedo decir, la persiana quiero que suba, quiero que baje o quiero que con una pulsación sube y con otra pulsación baje. Entonces lo que yo quiero, yo puedo configurar la tecla 2 para subir y la tecla 3, le digo persiana y bajar. Entonces la tecla 2 subirá y la tecla 3 bajará. ¿Qué ha pasado en los objetos de comunicación? Pues la tecla 2, se han abierto dos objetos de comunicación. Uno que es parada y otro que es movimiento. Y la tecla 3, otros dos objetos de comunicación, parada y movimiento. Pues es muy sencillo, tengo que crear una dirección de grupo que sea movimiento y enlazarlo con los objetos de comunicación de movimiento. Y tengo que crear una dirección de grupo que sea stop o parada y enlazarlo con los objetos de comunicación que sea parada. Para ello, botón izquierdo, entorno de trabajo, abrir nuevo panel y direcciones de grupo. Entonces aquí en persianas. Vamos a hacer una programación muy sencilla. Vamos a hacer una programación muy sencilla, mover persiana A, iniciamos en el 1, y en el 2,2, stop persiana A. Y vamos a iniciar en el 1. Entonces, como hemos dicho antes, el stop le llevaremos a los objetos de comunicación de parada. Con el botón izquierdo, dejándolo presionado, arrastramos. Aquí está stop con parada. Y si vamos al actuador de las persianas, el stop lo asociaremos con la parada. Y el movimiento lo asociaremos con el movimiento. Y si vamos al pulsador, el movimiento irá con el movimiento. Y esto es una manera muy sencilla de tener programados las persianas. Una persiana para que sube y que baje con la tecla de subir o de bajar. ¡Gracias. 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 Gracias.